Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. El voltaje, ahora vamos a comprobar nuestra bobina de encendido. Tres comprobaciones. Resistencia. Primario. Secundario. Ok. Y la prueba de descarga. Ahora vamos a hacer. Retire la bobina. Y tenemos un devanado primario y un secundario. El primario va de aquí. Va de aquí. Aquí. Y no debe marcar más de tres ohms. De hecho, es continuidad. Y el secundario lo vamos a subir a doscientos dos mil veinte kilos. Porque es más de dos mil y es menos de diez mil. Y se comprueba de cualquiera de estas dos puntas al central. Y ahí tenemos siete mil seiscientos setenta. Esa es la resistencia de nuestro devanado secundario. Hasta este momento podríamos decir que está bien. Todavía nos faltaría la prueba de descarga. La prueba de descarga ahora la estamos viendo en el curso de afinación y en el curso de electricidad. Donde nos ayudamos con otro componente para que salte la chispa. Y pues obviamente podamos tener la certeza de que esa bobina sí trabaja correctamente. Ya les doy qué tipo de componente para que se pueda comprobar. Pero mientras esta esta comprobación está está más que clara. Pero que podemos hacer lo siguiente también. Ya por si aquellos que podemos colocar la bobina ya que la tenemos a tierra afuera. La podemos colocar. Y dar marcha. Y ver que el voltaje sale. Y ya con eso sabemos nosotros que nuestra bobina de encendido está. Está correctamente. Está un poquito oxidada. Vamos a volver a repetirla. Vamos a repetirla. No vamos a volver a repetirla. Perfecto. Entonces esa es la prueba de nuestra bobina de encendido. Y con esto ya podemos decir que todos nuestros componentes están bien. Nuestro CDI está bien. Nuestra línea está bien. Y nuestra bobina de encendido está bien. Con eso concluimos este tutorial. Continuamos. Tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica. Lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos SEM. Estos son los cursos que puedes tomar. Scooter, electricidad, motor de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de pulsar RS200. donde todo el material se te va a proporcionar, tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos SEM. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos SEM sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos SEM y fortalece más tus habilidades.